Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, con el permiso de la mesa directiva. Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, la UNO declaró el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas y otros polinizadores, como las mariposas, los murciélagos y los colibríes. La polinización es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas, esencial para la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres. Los polinizadores no sólo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que además son indispensables para conservar la biodiversidad piedra angular en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Así mismo, sirven para alertarnos sobre los nuevos riesgos ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales. Los insectos invasores, los pesticidas, los cambios en el uso de las tierras y los monocultivos pueden reducir los nutrientes disponibles y suponer una amenaza para las colonias de abejas. Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible. Las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas. La fecha para esta celebración se eligió porque en ese día nació Anton Llanza, un pionero de la apicultura moderna. pertenecía a una familia de apicultores en Eslovenia, donde esta actividad agrícola es de suma importancia y de larga tradición. Hoy en día, para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, promover el interés en las nuevas generaciones, como la importancia de las abejas, dedicarles un día a nivel mundial, está en la agenda de prioridades. ya que la contribución al desarrollo, producción de la miel y los beneficios que aportan en el medio ambiente como agentes polinizadores son de suma importancia para el sector apícola nacional y para el campo mexicano. Como Presidente de Desarrollo Rural y Pesquero, preocupado por el tema, la semana pasada se aprobó la reforma a la ley de fomento apícola, precisamente para contribuir con la protección de estos polinizadores. El trabajo es de todos, tanto la conservación como la destrucción del ser humano, está en nosotros mismos. Si no hacemos nada, ni nuestros hijos, ni nietos, ni ninguna generación, podrán ver un mundo sostenible. Muchas gracias.